El mundo es nuestro gimnasio. Un campo de entrenamiento sorprendente, lleno de posibilidades para que nos sintamos cada día un poco más humanos. Soy Miriam García y os he preparado una rutina de fuerza para complementar una sesión de running en uno de mis lugares favoritos. Este ejercicio es una combinación de la sentadilla y la zancada. Con él trabajamos la fuerza y la estabilización de cadera y tronco. Para correr también es importante trabajar nuestro tronco superior. Nos dará estabilidad y coordinación. Con una pared tenemos suficiente para trabajar este ejercicio isométrico. Aquí trabajamos la técnica de carrera y además la coordinación y agilidad. ¡Gracias! 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 Gracias.